Para este próximo capítulo del desafío de Boss veremos también prueba doble, veremos el capítulo de sentencia, premio y castigo primero, donde los participantes tendrán unos castigos bastantes extraños. Hay uno que es cargar cosas pesadas, otro estar con una ola de cemento y hay una última que dice que estar una noche a la deriva, no se sabe si es que los van a llevar a un lugar inhóspito para que caminen toda la noche o algo así, pero ese castigo se ve bastante raro. Se ve también que hay una prueba de contacto muy difícil, se ve como Guajira y Kate tienen cogida a Alejandra, Alejandra está tomando agua de barro. Se ve a Sara que sigue llorando, dice que ella ya no quiere estar ahí desde hace rato, no entendemos por qué no habla con producción y se va. También vemos como las cosas para Bodan se pueden complicar porque a este se le ve diciendo que tiene noticias y también se ve a Sensei muy estresado, no se sabe qué le habrá pasado a Sensei. Mientras en beta, Ricky sigue rajando de Sara a su espalda y consolando en la de frente, pues Ricky le dice a ellos que ya no fue a competir y la realidad es que parece que Sara sí solamente se fue a mostrar al desafío, no fue a competir, pero ya está en un punto bastante importante donde muchos quisieran estar y que no está ni siquiera ayudando a su equipo. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Gracias.